bueno parceros muy buenos días como están bueno parceros hoy madrugando a trabajar bueno madrugando no tanto ya nos cogió el día señores la noche trasnocheamos artico le dimos hasta donde más no dimos gracias a dios llegamos aquí estábamos en esta chimba hotel se llama las cabañas señores aquí en billeta cundinamarca y bueno señores nos dirigimos hacia la ciudad de bogotá entonces nada quise grabarles un pequeño pedazo de la ruta aquí de billeta hacia bogotá entonces vamos a ver hasta donde les alcanzo a grabar a partir y te les quiero desear un muy feliz día que bienvenidos a este nuevo vídeo y nada espero les guste yo me los bendiga parceros bueno aquí como primer paso mi vida sama carenita acá está con otra amiguita están descansando ya también descansando entonces bueno vamos a verificar el estado el estado externo del vehículo como ésta ya anticas todo antes de subirnos como a las compuertas atrás del del furgón no va bien muy anoche nos cayó un aguacero ya casi llegando estaba tenaz pero bueno ya tin 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 verificar el estado de muelles ahí lo que podamos ver más los candados y los seguros bien y bueno aquí es como al estado de los candados los muelles todo las mangueras que vayan en su sitio todo bueno va todo todo en orden señores bueno repuesto va está la quinta rueda todo que vaya en perfectas condiciones muelles y bueno en perfectas condiciones nuestra marca y bueno vamos a entrar las cositas y arrancamos con la bendición de dios pero encomendamos nuestro viajecito adiosito dios mío que nos llegue con bien a nuestro destino que es bogotá y bueno vamos a disponernos a arrancar señores ya no 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 Bueno, aquí ya salimos, parceros Bueno, amigos, ya está la entrada al municipio de Villeta Aquí se divide en dos La carretera, la carretera que va por La Vega Y la carretera que va por Sasaima Nosotros vamos a coger por Sasaima Ahí derecho es para entrar a la ciudad Bogotá Por la calle 80, por La Vega Y aquí por donde vamos a coger también es para entrar por Bogotá Pero por la calle 13 o la avenida Centenario Como la quieran llamar Y vamos a pasar por Sasaima, Fakatati, Val, Val Bueno, muchos pueblitos Pero esta sí ya es una sola calzada No, 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 no No, 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 no Bueno, este pueblito sí sé un poco Pues ya que Ya sé que yo venía mucho por acá cuando era pequeño Mi abuelo tiene una finca panelera Por acá en la vereda cerca Entonces, bueno, se puede decir que prácticamente soy de acá Y esta es un pueblito muy cálido Y esta es muy grande Ya puede ser considerada una ciudad pequeña Y es una ciudad, bueno, un pueblo panelero Se vende o se ve mucha panela, señores Ya que en los alrededores las veredas producen mucha panela Entonces es un pueblo panelero Hay muchas fincas recreacionales Muchos parques también Muchos ríos Ahí lo que os llevemos Ahí lo que os llevemos Aquí nos llevemos Y esta es una ciudad ¡Vamos! 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 Verán aquí adentro esta la entrada principal de Villeta no hay para allá del centro del Parque principal. Ah pues mi señora pase tranquila, tranquila que ya no la va a molestar. Ya. Ya saben, los peatones son lo primero señores, siempre por ley, eso también está en el código si no estoy mal, pero por ley esos los peatones siempre van primero, hay que respetar la vida del peatón, el ciclista de todo, entonces por encima está la vida, la vida, perdón, la vida de las personas y de los seres vivos. Pero río Villeta. Estás haciendo mis pequeños saltamortes, bueno este es el río Villeta. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! Bueno, se siente el calor hartísimo señores, hartísimo, hartísimo. Y ahora sí comenzamos el ascenso hacia la ciudad de Bogotá, hacia La Sabana, ¿no? ¡Gracias! 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 Esta es una forma de ayudarnos a pasar. Miren, compañero de adelante que tiene más visibilidad, nos pone la direccional. ¡Es seguidor, parceros! ¡Ja, ja, ja, ja! Compañerito es seguidor, la rebuena para el parcero. Bueno, en estas vías es, pues, muy importante el compañerismo, señores. Pues, por lo que vieron, es prohibido. Ya lo sé, miren, la línea continua, lo dice, es prohibido. Y, pues, por las curvas, ¿no? Porque usted no tiene visibilidad. Pero, pues, si no nos ayudamos entre nosotros los mismos compañeros, entonces, pues, baila, ¿sí me entienden? Mira, acá hay un compañerito varado. Ya está la concesión allá haciendo antes de presencia. Como les estaba comentando, entonces, en este tipo de vías es muy difícil sobrepasar, ¿sí me entienden? Y ahí, pues, carros, ya sean buses, nosotros mismos, turbitos, camiones que suben a un mejor paso. Entonces, no veo la necesidad de, pues, ¿sí me entienden?, de traerlos todo el camino hasta arriba, hasta la sabana, hasta Bogotá, traerlos detrás de uno. Entonces, ¿qué se hace? Pues, nos ayudamos entre nosotros mismos. Como no son todos, ojo. Así como, como en todos lados, hay buenas personas como hay malas personas. Entonces, digamos, así como el compañerito de atrás, muy buena persona, se nota que es muy compañerista. Entonces, pues, nos pone, él tiene visibilidad hacia adelante, que no viene nada. Entonces, nos pone la direccional para nosotros sobrepasarlo. Una práctica que yo también ya utilizo mucho. Cuando viene, yo llevo caravana. A mí, la verdad, no me gusta traer caravana detrás mío. Lo que les digo, yo soy consciente de que hay carros que suben mejor que uno, traen menor peso, van contra el tiempo, como, digamos, los buses. Entonces, pues, no veo por qué no ayudarlos a sobrepasarlo a uno, ¿no? Es7, 7,9,7,7,7,7,7,7,7,7 Eh, pero, bueno, no, 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 no. ¡Nale! Era bien, ¿no, no? Era bien, no, no, no. Ya, ¿no? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, señores, y aquí acabamos de llegar al municipio de Sasaima. En esta carretera hay que tener mucha paciencia ya que está llena de curvas, miren, hay muchos lugares hacia los cuales podemos sobrepasar, entonces las caravanas se hacen largas, miren. Además de también que es una vida muy estrecha, ¿no? Ya, 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 ya. Bueno, parceros estamos en busca de una base para el celular para la cámara aquí ya que esta me está sacando la mano entonces me toca conseguir otra parceros mucho calor, ahí en la cámara se puede ver que acá calienta bueno, ¿oyó? buenísimo y ahorita vamos a subir a un páramo van a ver como cambia el piso térmico ahorita a medida que vayamos subiendo ¡Gracias! En este momento llevamos a una velocidad aproximada de 30 km por hora, vamos a 1300, 1400 revoluciones por minuto sin forzar el vehículo, vamos en sexta velocidad, al paso de la caravana, como les dije vamos livianos, entonces pues podemos subir más, pero pues por la caravana pues no podemos subir más, ¿no? Bueno, ¿qué les comento yo de esta carretera? Pues la carretera no está en muy buenas condiciones, que digamos, miren, hay pasitos malos, como lo pueden ver este es un pasito que les ha dado batalla durante años. Vean, eso ya lleva así más de un año, hay veces lo arreglan, es que creo que hay una falla geológica que no han podido con ella, entonces hay veces la arreglan y pues queda subiendo y bajando normal, pero pues en esta ocasión sí ya creo que la están arreglando bien, por eso hay paso a un solo carril. ¡Suscríbete al canal! Bueno, estos parceritos de adelante son seguidores también, miren los del doble troque. Compañerito de atrás de la mulita que ven atrás también. Compañerito de atrás de la mulita que ven acá. Pues hay que darle espacio Bueno, seguimos nuestro ascenso Señores Ya estamos cerca del cambio de clima En la montaña Allí arriba, todo eso tenemos que subir ahorita El alto de la tribuna Entonces más o menos En el municipio de Albán Es el cambio de clima, ya comienza a hacer frío Aquí todavía Está haciendo calorcita Vaya, pero allí más arriba Ya comienza a hacer frío Vamos a parar allí a echar desayunito Antes de Albán Del municipio de Albán Antes del peaje de Jalisco Hay un parador ahí Es el reporte de los camioneros Entonces vamos a parar ahí a desayunar Bueno, la caravana Está larga, larga Como se los dije desde abajo Ya es muy difícil sobrepasar Acá en estos lados Entonces Hay que tener mucha paciencia Señores No hay aire Van a hacer un video Nos van a hacer un video Vamos a hacer un video Vamos a hacer un video Vamos a hacer un video Compañerito y seguidor Bueno ya, mire, área de descanso Ahí es donde vamos a desayunar señores En el reporte, reporte de Jalisco Sigue la caravana Vamos a aprovechar que suba toda esa caravana A ver si ahorita ya pasa el tranconcito Porque mire, nos traen desde abajo Desde prácticamente pasando billeta Sigue la caravana Pero aquí pararon hartos de la caravana Es que es lo que les dije Este sitio es muy conocido para desayunar Ya está Maquita Y vamos a desayunar, mire, chimba de carro ¿Qué hizo papi? Amigo de los buenos señores Hola, hola, buenas ¿Qué va todo papi? ¿Cómo estás? Bien, vamos Juicioso Bien, bien ¿Estás nochadito? Bien, más asoleadito Chimba de carro Bueno, vamos a ir allá Bien, vamos a ir allá Un viaje de Jalisco a la hora Ya estamos cerca del municipio de Albán Buenas Yo me la venía Que estemos bien Bueno, yo creo que pasó algo por allá abajo Pasó un accidente o algo porque trancaron el tráfico bajando Y pues la verdad subiendo no hay tráfico Entonces Bloquearon la vía o pasó algo, un accidente o algo allá abajo ¿Quién sabe qué pasaría? Y bueno, señores Ya nos aproximamos al municipio de Albán Aquí llegamos a un cruce De carretera a otro Un cruce que sale otra vía Que va para municipios como Guayabaldeziqui, Mabitui, Mabianí De donde soy oriundo por parte de mi mamá Chaguaní, San Juan de Río Seco A salir a Cambao Y Alto Lima O sea, otra carretera que baja Hacia el Magdalena Medio Pero pues es prohibido, miren Es prohibido para el paso de Tractomulas Entonces no se puede Nosotros no podemos transitar por ahí Entonces por ello Pues nos toca tomar la vía a Villeta La Zayma Villeta Bueno, aquí la báscula, señores Bueno, señores Aquí es la entrada al municipio de Albán Acá otra entrada, miren La entrada de arriba Albán a la derecha Bogotá derecha Aquí la verdecita, miren Y bueno, aquí nos encontramos todavía Subiendo la tribuna, señores Como lo pueden ver también es Angostica, angostica Miren esta curvita, angostica Va a tener mucha precaución acá Y bueno, parceros Ya casi, ya casi coronamos, señores Y miren el piso térmico Como cambió Es que en solo la vegetación Miren como cambia Artísimo, parceros Tipo de habitación El ambiente Todo cambia, señores Todo Bueno, señores Bueno, señores Y con ustedes El alto de la tribuna Miren El famoso alto de la tribuna Miren Desde aquí Desde aquí Desde la ciudad de Bogotá Hasta la costa Y esas dos vías que vieron ahí Pues eran las vías de ese tren Pero pues ya como lo dejaron de utilizar Pues La isla se acabó Entonces las vías quedaron abandonadas Qué bueno hubiera sido Que dejaran ese tren Y el de Buenaventura Porque para Buenaventura También había un tren Pero bueno Ya aquí, señores Llegamos a la sabana de Bogotá Allí ya Llegamos al municipio De Facatativá Ya vamos a llegar Y bueno Facatativá también es un Pueblo muy grande Ya es una ciudad Prácticamente Frío Ya toda la sabana de Bogotá En sí De frío Está haciendo solecito Está iluminado el día Pero es de clima frío Y bueno Parceros Acabamos de llegar Aquí a Facatativá O Facat Como le dicen Pero su nombre real Es Facatativá Es una Ya les dije Es una ciudad pequeña Muy importante En la sabana de Bogotá Pero aquí para mucha empresa De transporte Porque pues No sé la verdad Por qué Pero para mucho Mucho bus En esta zona Hay mucho flujo De bus intermunicipal Y local Pues acá en la zona Y bueno Esto es otro dato Que les quiero dar Se acuerdan que les dije Que Que por acá pasaba el tren Ahora Esta era la estación Mirenla Aquí Aquí Acá pasan las vías No Esta era Mira la estación Del tren De Facatativá Todo esto Que ustedes ven ahí Perdón Miren Todo esto Era la estación Del tren De Facatativá Creo que ahora La van a coger No sé Si me equivoco Como están haciendo El tren De cercanías El tren De cercanías De Bogotá Hacia Facatativá Hacia municipios De La Sabana Entonces Creo que hasta acá Va a llegar Este tren Tren de cercanías Se va a llamar Entonces miren Por ahí pasaba el tren Y bueno miren Si es que no es mentira Lo de los buses Para muchísimo Hay mucho parador aquí Para comer Para gaviar Bueno parceros Este es otro poblado Que hay aquí Pegado a Facatativá Es una población Muy pequeña Que se llama Cartagenita No sé si Esto debe ser Jurisdicción De De Facatativá Entonces no cuenta Como municipio Yo creo que cuenta Como un barrio O O Agunto a Facatativá Aquí queda La industria Polar Industrias de alimentos Producen mucho alimento Acá incluso Cargan mucho alimento Miren Hay mulas Santísimas Entonces hacen productos Para el consumo humano Y También hacen Para el consumo animal O sea Purina Y todo eso Allá dentro Miren Y bueno parceros Aquí llegamos al municipio De Madrid Cundinamarca Ya Estamos llegando Aquí a la ciudad De Bogotá Ya en realidad Pues ya siguen Es Unos Una serie De pueblitos De municipios Pegaditos Todos Este es Pues Madrid Sigue Mosquera Y Punza Y llegamos a Bogotá Y bueno Yo creo que hasta aquí Culmina el video El día de hoy Parceros Dios me los bendiga Espero les haya gustado El video Miren Madrid Cundinamarca Deñares Bogotá A la derecha Y como les dije Miren Punza 10 kilómetros Bogotá 15 kilómetros Pero esto ya son Municipios Aleaños A la ciudad De Bogotá Y bueno Parceros Como les dije Espero les haya gustado El video Dios me los bendiga Nos veremos En una próxima oportunidad Para grabarles Otra nueva aventura Y nada Parceros Muchísimas gracias Por el apoyo Dios me los bendiga Y nada Parceritos La re buena Cuídense mucho Y nos vemos Chao Parceros Parceros